¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos en la estación de bomberos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus central de Ciudad Universitaria. Es la sede desde 1986, pero el denominado Departamento de Prevención y Combate de Siniestros data de 1973. Desde aquí, vamos a hablar sobre las nuevas reglas en la emisión de CFDI. Para la emisión de facturas en la versión 4.0, se deben tener en cuenta las siguientes modificaciones. Incluye de manera obligatoria el nombre y código postal del domicilio fiscal del emisor y del receptor. Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías. Identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. Y también incorpora nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. El complemento de pago se actualiza a la versión 2.0, lo cual tiene nuevas modificaciones. ¿Qué son? Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos. Y se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresado en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Para el servicio de cancelación de facturas, se actualizaron los siguientes puntos. ¿Será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes? Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01, comprobante emitido con error con relación, deberá relacionarse el folio fiscal de comprobante que sustituye al cancelado. Y por último, se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas. Fuente, Servicio de Administración Tributaria.